Con 66 votos a favor, diputados oficialistas aprobaron la reforma a la ley creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel y Enel, en la que le quita funciones al recién sancionado ministro de Hacienda Iván Acosta. En su lugar nombrarán un nuevo delegado. Y lamentablemente esto es lo que hemos estado viviendo. Nuestro ordenamiento jurídico ya no tiene la certeza, la seguridad, la estabilidad que requiere porque se está cambiando y se está moldeando en cada momento. Mandar las reformas, camuflar de alguna forma a los que están ahí y que son sancionados para que operen otras personas. En este caso, antes decía la ley de forma taxativa de que el ministro de Hacienda era el vicepresidente de la Junta Directiva. Ahora con la reforma establece que puede ser cualquier funcionario del ministro de Hacienda el vicepresidente en esa Junta Directiva. Entonces lo que está buscando es cómo quitarle estas facultades, como en efecto ya quedaron, se le quitaron al ministro de Hacienda por ser uno de los funcionarios sancionados en los últimos días por el Departamento del Testamento de los Estados Unidos. Siempre hemos estado en contra y esto es parecido a lo que se ha venido haciendo cuando se sanciona a un alto funcionario del gobierno. Y en este caso lo que están haciendo es para mantener al ministro de Hacienda, Iván Acosta, y pueda nombrarse un delegado que pueda hacer las partes del tema de lo que es lo jurídico. Cambios de cheques, firmas. Entonces es parecido a lo que el presidente de acá del plenario también no es él el que está porque igual está sancionado. Asimismo al inicio de la sesión se dio a conocer la muerte de la diputada suplente sandinista Rita Fletes se presume por COVID-19. De esa peste que avanza en las tinieblas, de esa plaga que azota a pleno sol. En verdad, este es el momento, hermanos, para que reflexionemos. A esta sesión se ausentaron los diputados sandinista Edwin Castro, José Figueroa, Gualmaro Gutiérrez, entre otros. Ya se contabilizan alrededor de cinco legisladores que han fallecido en 12 meses y medio. Noticias 12, Darlen Tellez.